a ver gente tenemos que hablar de una cosa vale y voy a adelantar el state of play creo que con el anuncio de gozos jotei que ya está subiendo migración por si queréis echar un vistazo me ha parecido que se ha salvado vale me ha parecido que hasta ese momento estaba siendo regulín sino aunque ha habido cosas que me han gustado por ejemplo así sin ir más lejos me ha gustado lo de alastro bot vale que es con nuevo contenido me han gustado pues bueno algunos gameplays y demás aunque se han pasado con el dragon age no sé cosas por el estilo y algún título lo de soul river se filteó pero coño es una muy buena sorpresa para los que son fans del juego anterior y yo que tengo vr me gustó mucho el hitman vale así que pues bien pero alguien me tiene que explicar de verdad o sea los rumores al final han sido ciertos y tenemos que hablar de esto gente porque yo me pregunto no sé si hay música porque sea de verdad que qué necesidad hay yo me pregunto de anunciar esto de verdad porque qué necesidad hay de hacer esto vamos a empezar a ser positivos a qué me refiero me parece bien voy a bajar un poco esto me parece bien que si tú tienes el juego original cosa que yo tengo bueno por cierto un punto 9 1 esto lo hacen ix es no que son los que hacen las dos remaster o sea están trabajando para eso no esa gente no va a hacer juegos esa gente se dedica a hacer remasters hacer por sea pc y bueno aquí no hay queja de que ni se se tiene que dedicar eso a lo mejor en un futuro si no como en su momento fue blue point ahora está haciendo los juegos yo me pregunto vamos a empezar por lo positivo esto que van a sacar el remasterizado si tienes el juego original te va a costar 10 euros bien me parece estupendo me parece guay me parece correcto vale me parece de verdad muy bien vale eso me parece guay porque ya me jodería que yo teniendo el juego lo tenga para más vale y que gráficamente pues tiene un nivel yo me pregunto y aquí hay una reflexión es necesario esto de corazón es un puto juegazo está estupendo pero cuántas veces se ha lanzado horizon 0 down gente se ha lanzado tres veces no cuatro horizon 0 down para play 4 horizon complete edition con el dlc no voy a contar de ese aparte pero el complete edition con el dlc fue un segundo lanzamiento horizon para pc con el dlc incluido y ahora horizon 0 down el de 2017 remasterizado a ver que lógicamente se ve mejor el forbidden west nos ha jodido desde el año pasado pero yo me pregunto de corazón hay necesidad de esto de verdad que necesidad hay de esto y sé que hay gente muy fan pero dice bueno desde audio support y gatillos ácticos que creo recordar que eso no estaba porque hicieron una actualización de 60 fps para play 5 y eso no está ok pero de verdad es necesario que utilidad que porque sea de verdad luego aquí alta fidelidad y por supuesto también habrá una mejora para playstation 5 pro aunque el juego sale antes que la playstation 5 pro pero bueno han mejorado la calidad de los modelados vale no lo entiendo gente de verdad o sea pero fíjate que no lo entiendo no por el hecho de ay es que lo venden a 80 euros que no es por eso porque ahora mismo que yo sepa el precio no está publicado o sea el precio todavía no las prioridades son ahora vale pero voy a mirarlo vale horizon 0 down remastered el juego vale el problema no es el hecho no es el hecho de que sea caro o no vale porque de momento a ver si está aquí para comprarlo no sale bueno da igual el problema no es el precio que también vale veremos a ver el precio a lo mejor son 50 euros o 40 y digo bueno pues me parece bien el problema es las prioridades que tiene son son y tiene un montón de ip es y se ha visto con el astrobot de que hay un huevo yo me hago la pregunta porque se tienen que gastar gente tiempo y dinero en esto hay alguna utilidad de verdad es la gente pedía esto de verdad porque hace poco han sacado el juego en pc es que lo han sacado hace poco y va bien bueno al principio iba como el culo pero ya está solucionado y el juego en pay 4 se veía muy bien y en pay 5 con el patch se veía de puta madre porque esto es que yo no lo entiendo que que prioridades tiene sony de verdad os lo digo hace cosas muy bien como el anuncio de gozo yotei yotei perdón luego también hace cosas bien como el astrobot y alguna cosa por aquí por allá pero esto es inexplicable o sea yo no lo entiendo de verdad lo digo porque por ejemplo yo podía entender que de last of us part 1 se hiciera remake porque no había una versión para pc y como era difícil de porte a lo de the play 3 pues bueno se veía justificable el hacer el juego para que los usuarios de pc lo pudieran disfrutar bueno vale el de last of us part 2 lo mismo no el de last of us part 2 no estaba en pc y bueno ya que lo sacan en pc pues están mejoras para p5 vale lo mismo que con el uncharted ok esos son justificables porque como digo no había una versión en pc y ya que sacan una versión en pc pues lo tienen mejorado yo me hago la pregunta este juego ya ha salido en pc hace nada fue el primer juego que salió playstation en pc porque hacer un remasterizado o sea que necesidad hay de verdad que necesidad hay hay alguna utilidad en todo esto de corazón no lo compuendo sabéis y es que luego además te lo van a sacar en epic games y en steam o sea qué pasa que si tienes el antiguo juego que tienes que pagar también 10 euros más o porque ahora si te con bueno sólo han dicho que sólo son los usuarios de del juego de play 4 pero si lo juegas en pc qué pasa con los usuarios de pc lo tienen que volver a comprar tiene alguna explicación esto de corazón se tiene algún punto de interés o sea la franquicia ya depende de gustos pero de verdad tiene algún punto de interés otra vez tener el horizon tío que yo ya lo tengo y que tienen un parche de mejoras para país 5 tiene el parche en el parche lo tiene y se ve muy bien y yo lo está jugando y yo no digo guau tío como me encantaría un parche de este viejo o sea un perdón un remaster me apetece la verdad es que es necesario porque es que lo que digo que juegos podrían no sé dedicarle tiempo broadborne por ejemplo que está la gente tan loca por broadborne en sacarlo en 60 fps no te digo un remake en 60 fps que la gente lo está pirateando y lo están haciendo una versión de pc cutecilla bueno no es cuter no pero que no es oficial para que la gente lo juegue en pc porque no hay forma de jugarlo en pc y a 60 fps tampoco en playstation 5 porque no tiene un parche de actualización ese es un juego que necesita por ejemplo eso u otros juegos que podemos aquí tirarnos un remake de jacán duster un remaster de algún título antiguo yo que sé tío me puedo poner aquí a decir un montón de juegos pero de verdad de verdad es que no me entiendo lógicamente que cada uno compre lo que quiera aquí lógicamente por ejemplo 10 euros como digo me parece bien seguramente yo pues esos 10 eurillos pues digo paso por caja pero imagínate que tú no tienes el horizon ahora seguramente quitarán el horizon de pay 4 si lo estás comprando en pay 5 no como siempre han hecho no de oye mira como ha salido el remasterizado quitamos el original y ahora vendemos el caro la pregunta es cuánto costará si no lo tienes 60 pavos 70 pavos 80 euros estas cosas de sony al igual como digo me encanta que hayan anunciado el gozo yutei esto es como como también la necesidad de por decirlo ya ya que estoy aquí tampoco entiendo la necesidad de sacar un lego horizon adventus o sea esto yo ya lo dije pero lo vuelvo a repetir por qué o sea me da la sensación que horizon está prostituida en el sentido de tienes el horizon 0 down tienes el forbidden west cada uno con sus dlcs que hay que pagar aparte luego tienes el call of the mountain que es buen juego pero ya tienes otro juego más y ahora tienes el ego horizon adventus y ahora tienes el remasterizado de primero y luego antes tuviste la versión de ordenador que ahora los de ordenador se tienen que comprar remasterizado y no el original me alguien me puede explicar qué está pasando por eso este tipo de cosas me tocan mucho la moral voy a ver si está aquí que no lo entiendo de verdad horizon 0 es que no lo entiendo de verdad no lo compiendo son cosas que me como la cabeza digo no entiendo por qué hacen esta es que mira cómo estaba el juego original estaba 20 pavos ya que lo vas a vender a 80 que no digo que no haya mejoras y las va a ver pero no sé no lo sé la verdad no lo compiendo gente de corazón no compiendo esto a mí me parece ganas de sacar dinero que quieres que te voy a decir no en fin es lo que es lo que a mí me molesta tío que necesito o sea lo peor no es el hecho de que el juego sea caro no que también que veremos a ver cuánto cuesta porque no lo sé a mí lo que me molesta es que dediquen tiempo gente y dinero en algo que nadie pide porque lo otro está de puta madre y habiendo ya una versión de ordenador o sea no hay justificación alguna no veo la justificación esta gente les han hecho hacer un desarrollo que no tiene ninguna utilidad no lo sé sólo para que no sé que no no lo entiendo no sé decirme a ver si alguien me lo puede justificar en los comentarios y a lo mejor yo es que estoy bloqueado en fin deja un buen me gusta da vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego